A mi padre con todo mi ser, le dedico este humilde corrido, y agradecido estoy yo con él. Por la grande dicha de este mundo, sus consejos van juntito a mí, sus bendiciones están conmigo. Cuando niño mucho él sufrió, pues quedó huérfano en este mundo, con valor y con gran decisión. Se fue abriendo veredas y rumbos, aunque no fue fácil para él, venció los retos que hay en el mundo. A las fuerzas armadas entró, sirviendo a México con orgullo, con la fija mirada hacia el frente. De la Lomba Camay es nativo, Ambrosio Pérez su vero nombre, mi gran padre regalo divino. A que el sardo un día se retiró, y ahora es un grande ganadero, los caballos su grande pasión. Y también pasearse por el pueblo, a la roda de su esposa querida, a la que ama con grande anhelo. Y este corrido va dedicado al señor Ambrosio Pérez Mora, de la Lomba Camay. Un freizón, un cuarto de milla, los caballos que tiene a su mando, también un español pura sangre. Bailarines muy bien entrenados, los aplausos brindan en su honor, los aplausos se los han ganado. Con Ambrosio Pérez y señor, un orgullo pa' todos sus hijos, pa' su pueblo y su municipio, para sus familiares queridos. Por la Loma su fama ha crecido, por la Loma disfruta sus triunfos. Gracias padre por darme el ser, gracias padre por el gran cariño, a sus órdenes estoy también, pa' apoyarlo mi viejo querido. Con orgullo dedico a usted, este humilde canto con orgullo. A calzar de un día se retiró, y ahora es un grande ganadero, los caballos su grande pasión. Y también pasearse por su pueblo, al lado de su esposa querida, a la que ama con grande anhelo.